Acá estoy con mi cocina, esperándolos como siempre, hoy con un clásico de todos los tiempos, de todas las casas, pero, pero con novedades y con un toque muy especial, así que vamos a presentar la Pascualina del día de hoy. Presenta Valdivia, también presente en tu cocina. Pascualina, qué rico, me encanta, me encanta la Pascualina, yo se los he comentado muchas veces, sin duda las espinacas son uno de mis vegetales favoritos y cuando haces una Pascualina, está todo, está todo ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar para la masa tres tazas de harina, una cucharadita de sal y una de polvo de hornear, agua hirviendo la cantidad necesaria, por eso no la ven ahí porque la tengo hirviendo, y media taza de aceite para el relleno y acá, atención porque se vienen las novedades, vamos a usar un cuarto, las medidas son un poco al tum-tum, ¿no? Pero vamos a usar cebolla deshidratada de nor, morrón deshidratado de nor y espinaca deshidratada de nor. Ahora les voy a contar todo sobre esto, ¿eh? Además, vamos a usar cinco huevos duros que no pueden faltar, apenas un toque de sal y pimienta y un puñadito de queso rallado para saborizar, condimentar nuestra Pascualina que nos quede increíble. Bueno, vamos a arrancándonda que tenemos varios pasitos para hacer en el día de hoy, pero muy fáciles, tan fáciles, tan fáciles, que vas a hacer una Pascualina deliciosa, alta, rellena, sin lavar ni una sola hoja. ¡Ah! ¿Les gustó, eh? ¿Les gustó? Bueno, atención, acá tengo para presentarles estos nuevos productos de nor, pero me voy a ir a buscar agua primero porque va a ser fundamental, va a ser crucial en la pre-preparación, digamos, de estos productos. Así que voy a simplemente recoger un poquito de agua del purificador y ya les cuento todas las novedades porque realmente vale la pena compartir, ¿eh? Vale la pena compartir estos tips que les voy a pasar. Ahí está. Muy bien. ¿De qué estoy hablando cuando les digo que tengo productos vegetales, ¿no? Concretamente deshidratados para compartir con ustedes. Bueno, la Pascualina ya saben ustedes, es espinaca, en su defecto mezcla con acelga, podremos hacerlo, pero básicamente es eso. ¿Y cuál es la parte que a ustedes no les gusta de cocinar espinaca? Lavar, escurrir, secar, hervirlo, cocinarla como sea. Bueno, todo eso hoy lo salteamos, sí, exactamente. Porque vamos a utilizar estos vegetales que les decía, que son los vegetales deshidratados nuevos de nor. En este caso yo voy a usar estas tres variedades, cebolla, morrón y espinaca. Y cuando ustedes vean cómo se utilizan y lo fáciles que son de utilizar, realmente les van a encantar. Lo primero que debo decirles es que estos vegetales son solo eso, son solo vegetales deshidratados. No tienen ni ningún otro proceso, ni ningún agregado de conservantes, ni sal, ni aditivos de ningún tipo, nada, absolutamente nada. Nada más que el vegetal. O sea, vos que estás necesitando, que estás buscando incorporar vegetales de una manera capaz que un poco más fácil. Bueno, esto es tremenda ayuda para vos. Pero también cuando necesitas a veces agilizar el tema del tiempo, también te va a ayudar. El tema es así. Estos vegetales, y mientras voy a ir procediendo a mostrarles cómo hidratarlos, ¿sí? Escuchen una cosa, que rinden de manera diferente la espinaca, por ejemplo, que el morrón o la cebolla. Claro, por eso yo les puse ahí un cuarto de paquete. En realidad pueden contarlo en cucharadas, en tazas, como quieran, pero deben saber qué. Por ejemplo, el paquete de cebolla les rinde como si fuesen cuatro. Acá tengo cuatro cebollas, claro. Acá tengo dos morrones. Y acá tengo un atado entero de espinaca. Claro, es imponente. En ese sentido es muy práctico. Pero el tema es este. Para utilizarlo debemos rehidratarlos. Exacto, esto es un medio de conservación. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Que simplemente sacándole el agua al vegetal, lo que estamos haciendo es prolongando la vida útil. Y con la ventaja de que no se le agrega nada extra, nada, solo el vegetal deshidratado. Entonces, para utilizarlo, por ejemplo, para hacer esta pascualina, esto se puede hidratar. Acá como ven voy a usar dos atados de espinaca, ¿verdad? Bueno, esto se debe hidratar y hay dos maneras de hacerlo. Una manera es simplemente colocando los vegetales en una cacerola. Que los pueden hacer juntos, como lo voy a hacer yo ahora. Lo pueden hacer por separado si es que lo quieren tener para otra preparación. En una cacerola con agua hirviendo pueden seguir las instrucciones que están en el envase muy detalladas. Simplemente lo cocinan unos minutos y luego lo pueden pasar por un colador y utilizarlo. Yo, y me pareció más práctico aún, vieron que yo utilizo el microondas cuando lo necesito. Lo utilizo y en este caso me resultó muy práctico. ¿Por qué? Porque voy a colocar los vegetales y los llevo con la mínima cantidad de agua necesaria como para mojar. Los llevo tres minutos al microondas. Y con eso, ahora van a ver ustedes cómo quedan estos vegetales listos para utilizar. Tal vez te estás preguntando, vos en tu casa, te estoy despertando el bichito, ¿no? De la curiosidad. Mirá, acá voy con el morrón. El morrón, claro, no voy a ponerle dos morrones. Yo a la pascualina no le pongo dos morrones. Capaz que le pongo uno. Entonces, más o menos, utilizo medio paquete. El resto lo guardo, tiquitiqui, lo envuelvo y ya está, lo sigo usando. Por supuesto, pueden utilizar las bolsitas de vacío si quieren. O pueden ponerle simplemente una cintita o algo que quede aislado de la humedad. Listo. Y listo. Un palillo perfectamente, Marcelo. La cebolla, lo mismo. Yo cuando hago pascualina no uso cuatro cebollas. Utilizo una. Por eso es que le puse un cuarto de paquete. Pero también a ojímetro puro le pongo ahí, más o menos. Muy bien. Hecho esto, lo que hacemos es lo que les comentaba. Poner agua. Todavía no le voy a poner más nada que eso. Simplemente mezclo ahí. Y le vamos a poner agua. Dale suave con el agua porque así no tenés que escurrir. A mí me parece buena idea como que medir el agua en ese sentido, que quede justa, para que no tengamos que escurrirlo. Y todos los nutrientes, todo lo más posible quede acá. Entonces, vas agregando, vas mezclando, vas humedeciendo sin pasarte de una. Vas agregando de a poquito. Así, ven lo que va quedando como en el fondo. Y es más, les voy a decir, he probado hacer este paso que es tan importante. He probado hacerlo con agua tibia y resulta mejor. Sí, sí. Acá yo tengo agua a temperatura, digamos, natural, claro. Ahí. Muy bien. Ven, este sería como el punto ideal. ¿Ves? Ahí lo ves. Entonces, todavía no está hidratada. La vamos a llevar a calentar, como te decía, al micro. Esperen que voy a apagar la caldera que ya está bien hirviendo. Ahí. Lo vamos a llevar al micro, tres minutos. Ah, entonces les decía, ¿qué pasa si seguramente están pensando? Yo, esto mismo. Por ejemplo, la cebolla y el morrón, ¿lo podré utilizar como para hacer un salteado? Sí, claro que sí lo podés utilizar. Pero en ese caso, lo tenés que hidratar igual, sí o sí, y escurrirlo bien. Para que el agua, viste, no te salpique cuando lo ingresás a la sartén. Ahora, si por ejemplo vas a hacer, no sé, un, ponéle un guiso. ¿Está? Y le querés poner cebollita y morrón. O le querés poner un espinaca también, ¿por qué no? Le vamos poniendo tres minutos. Tres minutos, ahí está. Querés ponerle, en ese caso, como se va a cocinar en un medio líquido, se lo agregás simplemente a la olla y ya está. Claro, es muy fácil, ¿entienden? Pin, le agregás un puñadito y ya quedó listo. Son esas cosas que vos después vas a ir descubriendo. A medida que lo vas usando, vas viendo cómo te queda mejor y cómo le podés sacar mejor partido a este producto, ¿sí? Bueno, vamos a dejar que aquello empiece a tomar como vida. Y ahora van a ver. Igual lo ideal va a ser dejarlo enfriar, como todos los rellenos, ¿verdad? Eso lo hacemos siempre. Cuando preparamos la masa, el relleno tratamos de que esté, por lo menos, templado, no caliente, para no afectar la cocción de la masa. Bueno, con el agua hirviendo que acabo de hervir, hirviendo que acabo de hervir, vamos a preparar la masa, una de las masas caballito, caballito de batalla, que es facilísima e ideal para hacer esta pascualina. Vamos acomodando un poquito acá. Ahí está, me lo llevo para allá. Muy bien. ¿Por qué es importante que esté hirviendo esta agua? ¿Por qué? Mucho tarrito tengo que decir. Es importante que esté hirviendo y no calentita, porque ya con eso vamos a lograr como cierta precocción de la harina. Y eso va a hacer que la masa quede hiper tierna, hiper blanda y muy fácil de utilizar. Entonces, colocamos tres tazas de harina, porque vamos a hacer torta, ¿vieron que pascualina es más abajo o más arriba? Si no, usas menos cantidad. ¿Si fueras sin más arriba? Si fueras sin más arriba, haces dos tazas. No, no es la mitad, porque la masa de abajo siempre te lleva más. ¿Pero cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Se llamaría tarta de espinaca. ¿Y si es sin masa? Y si es sin masa, pastel. Está inspirado hoy el cocinero. Bueno, colocamos harina, polvo de hornear y un poquito de sal. Bien, mezclamos acá. Vamos a agregar media taza. Todas las cantidades quedan escritas en la receta. Van a quedar todo explicado en nuestras redes, así que no se preocupen por eso, después lo chequean. Esta receta igual la he compartido con ustedes varias veces. Seguramente la tienen guardada ahí en una de esas recetas que ya hemos hecho. Es una, yo creo que te sonan tres caballitos de batalla en cuanto a masas así tipo de tartas y tortas. Esta es una, sin duda, y es una de las mejores resultados. Es una de las que le sale bien a todo el mundo. Me animo a decirlo así, con esta seguridad. A todo el mundo le sale bien esta masa. Menos... No, 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 mentira. Bueno, simplemente la voy a medir para darles a ustedes una idea. Acá tengo una taza y voy a ir agregando. Voy agregando y mezclando enseguidita. Con esa voz angélica que usted tiene. A ver, dígame. ¿Me voy a mandar un saludo a Carolina Mieres que es cumpleaños? Si le puedo mandar un saludo a Carolina Mieres que es cumpleaños. Por supuesto que le puedo mandar un beso grande a Caro. Es gran seguidora. Pregunta a Roberto. Ya le van llegando consultas al Gonza. Si se puede hacer una pascualina de remolacha. Si se puede hacer una pascualina de remolacha. ¿Será de hojas de remolacha? Porque de remolacha como que no tiene nada que ver la pascualina, ¿no? Suponemos que serán hojas de remolacha y sí, por supuesto. Capaz que no, no sé, no se llamaría pascualina, pero no importa el tema. La terminología a veces puede ser un poco más flexible, como ustedes verán. En esta cocina tenemos flexibilidad terminológica, ¿verdad? Bien, después tengo otra pregunta más. Yo sabía que iba a saltar el otro con el tema de las hamburguesas. Eso le duele en el alma. Que yo le diga hamburguesa, algo de vegetales. Que le diga hamburguesa le duele en el alma. Tengo otra pregunta. Que vaya a terapia, sí, yo digo. Que a veces le digan al psicólogo, no puedo soportar que le digan hamburguesas a los medallones de vegetales. ¡Ah, qué cosa! ¿Qué más, Gonzá? Tengo una pregunta. A ver. Luisito de Venezuela. Luisito de Venezuela. Pregunta si el huevo se puede poner crudo o medio duro. Hola, Luisito de Venezuela es este que tengo por acá. Ay, Dios mío. Te toma el pelo, Luisito. Este es un mocoso atrevido. No, no. Bueno, no le llegué a poner la taza completa, ¿eh? Pero miren lo que quedó. Nada, nadita. Igual la dejo ahí por las dudas. Creo que con esto no vamos a necesitar más. Pero por las dudas. Mirá esto. Mirá esto. Mirá la masa. Mirá. Bien blandita. Tiene que quedar así. Muy tierna. Todavía está caliente porque acabamos de poner agua hirviendo. Eso, no, no te quemás, no. Eso es lo que va a hacer que la harina se vaya hidratando, por supuesto, pero que además tenga como cierta precocción. ¿Qué significa? ¿Que la masa está cocida? No, no significa eso. Significa que va como empezando ese proceso antes de que la lleves al horno. Y eso da una masa crocante divina, crocante y tierna a la vez. ¿Está? Simplemente amasamos para unir. Nada más. Cuando la masa queda lisita, ya está. Es una belleza esta masa. También sirve para hacer empanadas, ¿eh? Esta misma masa. En ese caso, no la dejen tan, tan blandita. Agréguenle un poquito menos de agua porque vieron que la empanada tenemos que andar maniobrando ahí con relleno y cosas. Y está. Pero funciona muy bien. Queda bárbara para empanadas también. Muy bien. Bueno, la voy a dejar acá reposar mínima, mínimamente, porque ya siento que el microondas me está llamando. Me llama, me llama porque ya están los vegetales listos para utilizar. Muy bien. Esto lo llevamos para acá. Vamos a chequear. A ver. ¿Qué puede pasar? Porque los microondas también son como los hornos, ¿vieron? O sea, tienen como distintas potencias según el microondas de cada casa. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si vos sacás los vegetales del microondas y ves que hay mucha agua? ¿Qué pasa? Bueno, tenés varias maneras de proceder. Primero, si ves que no están lo suficientemente hidratados, podés volver a ponernos en el microondas unos minutitos más, siempre de a poco, ¿no? Y listo. Podés también escurrir, como te decía, con un colador, tratando de que sea lo más pequeño posible el agujerito de colador para no perder vegetales. Y listo también. Y si no, si querés, podés aumentar, agregás un poquito más de producto y ahí ya compensas. Esto, te voy a decir algo, quedó perfecto. Con la cantidad de agua que agregamos, miren cómo luce la espinaca, ¿ven? Y como que se prende el verdor, ¿vieron? Divino. Bueno, como les decía, esto mismo lo vamos a dejar enfriar. Lo dejás enfriar y pasás al paso siguiente que es el que yo tengo acá. Esto se transforma en esto que es lo mismo pero que ya está frío. Y así lo vamos a utilizar. Ahí está. Entonces, ahora sí, le vamos a empezar a agregar, acordate que esto no tiene sal, no tiene nada, no tiene nada, nada. Vos le ponés lo que vos querés. Le vamos a agregar. Una pizquita de sal, sí, y una pizquita de pimienta también. Y le vamos a poner un poquito de queso rallado al relleno. Ah, qué bien. Poquita pimienta porque a Mari no le gusta la pimienta. Y hoy come ella porque es vegetariano nuestro plato. Ovolacto vegetariano. Le vamos a poner un poquito de queso rallado. Muy bien. Terminamos de mezclar y ya nos vamos a la masa. Tenemos que estirar arriba y abajo, así que vamos a meterle. Muy bien, listo. Por otro lado, vamos entonces con el molde, la tortera que vamos a utilizar para hacer la pascualina. En este caso es una torterita de 24 centímetros porque, a ver ustedes qué opinan, la pascualina tiene que quedar como un poquito altita, ¿no? Sí, ¿saben sobre todo por qué? Porque si le van a poner huevos enteros, como vamos a hacer nosotros, tiene que entrar, ¿verdad? Tiene que ser más o menos del ancho. Si no, entonces en ese sentido es muy útil. Pero la verdad es que esta masa les podría rendir para una tartera de 26 también, ¿eh? De 26 centímetros. ¡Ay, mirá quién vino ahí! ¡No, no! ¡Hola, Gata! Ay, Julián, la verdad, no lo digo, no lo digo porque es lastimoso. No, no. Yo no quiero meter fuga, pero Julián se saca foto con el tapas. Julián tiene sus propios fans, pero ¿y qué? ¿vos te asombrás? No, te lo merecés, te lo merecés. Claro, pero lo que pasa es que los niños te venen a todo o nada también, ¿verdad? Ah, ¿no era por acá? ¿No era porque sos la luz de la receta? Ah, claro, bueno, está bien. ¿Sea como sea? ¿Qué compañero nuevo de trabajo? ¿Él cómo está, viste? ¿No le gusta así? Sí, le gusta ser el bate asistente. Le encanta, le encanta, le encanta. ¿Hablaste de eso ya, Gata? Sí, claro que ya hablé. Claro que hablé de eso. ¿Cómo no voy a hablar si no lo puedo superar? ¡Está feliz de la vida! Bueno, sea como sea, Juliáncito, una pascualina cada tanto como viene. ¿Eh? Bueno, espectacular. Sí. Hoy me llevo algo. Hoy te llevas una pascualina, Juli. Bueno, vamos estirando rápidamente entonces la masa fina, ¿eh? Vieron que es muy dócil, ¿no? La masa. Ahí está, divina. Siempre moviendo, que no se nos pegue, agregando la mínima cantidad de harina, pero evitando que se adhiera la mesada, entonces para eso la moves y la vas estirando, ¿eh? Redondita, divina. Muy bien. ¿Acá si quieren? A ver, ¿qué dice Gonzalo? De agregarle huevo a la mezcla, o huevo batido, digo. Un huevito, sí. ¿Sí? ¿Le agregamos? Sí, yo le agregamos. Demora un poquito más después en cocinar, ¿no? Ah, bueno, entonces no, porque así no vamos a... Ah, bueno, entonces no. No te veo muy convencido, ¿eh? ¿Eh? De lo que... Sí, sí, agrega. Yo le agregaría queso crema, medio huevo. ¿Queso crema? No, no, no. En la pascolina me parece que no. No te la llevo esa cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la pascolina? Ay, perfecto. Vamos a agregarle entonces un par de huevitos batidos. Y bueno, si le hacemos caso en una, en otra no. Gracias. Ahí está. Esto es opcional. Acá mismo, mirá, lo rompemos y lo agregamos y lo batimos. Traten de que no quede líquido en los vegetales, ¿eh? ¿Cata? Sí, dime. ¿Usted puede usar premezcla para hacer la masa? Sí, se puede usar. Se puede usar premezcla y sale bien. Lo que les digo siempre, que hay veces, hay preparaciones que la premezcla simplemente se sustituye por la, por ejemplo, la torta de zanahoria que hicimos ayer. En ese caso es la misma cantidad. En este caso, como lleva líquido y caliente todavía, puede variar un poquito, en el caso de la masa, el líquido, porque es lo último que agregan. Pero empiecen con tres tazas y van agregando líquido de a poco y ya está. Si la premezcla que utilizan tiene goma sántica, mucho mejor. Esto ya quedó listo, ahora sí. Tenemos ya la base, vamos a estirar. Vieron que separé la masa y no la separé en dos partes iguales. Siempre la parte de arriba es más pequeña, porque es la tapita nada más. Sí, porque hay muchos, muchos adolescentes que nos miran y que están incursionando en la cocina y hay que pasarle todos los piques para que les salgan bien las cosas de una. O por lo menos que se vayan acercando, se van entusiasmando con la cocina. Sí, señores. Las generaciones, las nuevas generaciones vienen más, no les parece a ustedes, vienen como más propensos a la cocina, más abiertos a la cocina. Totalmente. ¿No? ¿A qué edad te fuiste a vivir solo vos, Juli? A los 28. ¿Hace poco? ¿Y estás a punto de volver a la casa de la madre? A nada, a nada. No, bueno, a ver. Si hay, escuché, siempre va a haber un lugarcito. Yo te dije, si vos necesitás irte para mi casa, te vas. Y echar para atrás no está mal. Uno tiene que tener, este, ¿no? ¿Eh? No, no. Lo que pasa es que para los jóvenes no está fácil irse a vivir solo. Ay, es muy complicado. No, no, no está fácil, digo, porque bueno, muchos, obviamente que necesitan un ingreso fijo, pero más allá de eso, claro, algunos empiezan con los primeros trabajos, con las primeras experiencias laborales y a veces no es tan sencillo. Hay mucho más cosas ahora que antes, ¿de qué? De comer, que es más fácil. ¿De comer? ¿Y qué tiene que ver? Ah, para irte a vivir solo, para hacerte, no, porque yo digo del costo de vida, de mantenerse, de un apartamento, de una pensión. Bueno, Mariana, pero este es un programa de interés cultural, de interés general, digo. Bueno, bueno, no se me retobe, le pido por favor al secretario. Por favor, Susano, te lo pido. Colocamos la mezcla, vamos con los huevos duros, que es un clásico de la pascualina, ¿no? Bueno, el tema de los huevos y la pascualina también hay algunas diferencias en algunas casas, porque hay muchas casas que, muchas personas, bueno, que colocan los huevos en vez de ya cocidos, crudos, le hacen como un nidito, claro, ¿a mí qué pasa? A mí, a Catalina, no me gusta porque donde el huevo no quede del todo cocido, me muero, exacto. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, este, claro, uno le va sacando ya el timing, ¿verdad? Entonces prefiero ya agregarlos cocidos, pero totalmente a gusto, digamos. ¿Está? Ahí van a colocar los huevos, bueno, los acomoden, si quieren colocar más, colocan más. Vamos con la masa, como siempre, importante que primero sellemos masa con masa, después cortamos y después hacemos el repulgue. Y después de hacer, de pincelar con huevo batido, después de ahí recién, vamos a ver si cortamos, mirá, con la parte de atrás de la cuchilla, a ver, parte de atrás, por favor, les pido. Después que pincelemos, recién ahí, vamos a perforar. Es re importante en este tipo de rellenos que tienen tanto vegetal, indicarle por dónde tiene que salir el vapor, porque así no se te rompe la masa y no se escapa por donde no debe. ¿Está? Ahí, repulguecito. Con estas masas y con esto que sobra, le pueden hacer adornos a la masa, sí. Letras, corazoncitos. Marcelo, ¿qué te gusta ponerle a vos a la pascualina arriba? Las iniciales de él le gusta poner. Marchefabri, le pone, arroba Marchefabri en Instagram. ¿Eh? Sí, corazoncitos. Ahí está, ¿ven? Perfecto. Ahora vamos con el huevo batido. A ver el pincelito. Esto para que nos ayude a que quede doradita. Y luego que pincelaron con el huevo, ahí perforan, porque si ustedes perforan y después pincelan con huevo, es como que tapan el agujerito. Entonces, al final, claro, al final no resulta. No resulta bien. Y cuando les digo perforen, perforen, ¿eh? Sí, agujeritos grandes. Sí, que salga el vapor por ahí. Ahí. Mirá qué divina, divina. El horno ya está precalentado. Me voy por ahí, ¿eh? El horno ya está precalentado. Lo vamos a poner en el estante del medio hacia abajo para que cocine bien la masa. Y en este caso, como le pusimos huevo batido adentro, tenemos que darle tiempo también a que se cocinen. 180 grados, arriba y abajo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué decirles? ¿Media hora? ¿Más o menos? Más o menos. Sí, media hora. Lo que demoré en cocinarse la masa. Y andá, chequen, igual esta masa, te juro, que se comporta tan bien, es tan bonachona, tan bonachona, que se despega enseguida de los bordes. Es buenísima, buenísima. Sí, muy noble. Bueno, cuando está tibia, recién la sacan, ¿eh? Por favor, no la abran antes, así no les pierde agua. Y sobre todo, no se les rompe esta masa belleza. Copiemos la receta y vamos a partir nuestra pascualina. Vamos a necesitar para la masa tres tazas de harina, una cucharadita de sal, una de polvo de hornear, agua hirviendo, la cantidad necesaria, pero aproximadamente una taza, media taza de aceite. Para el relleno usamos un cuarto de paquete de cebolla deshidratada nor, medio paquete de morrón deshidratado nor, dos paquetes de espinaca deshidratada nor, cinco huevos duros, sal, pimienta y queso rallado a gusto. Y acá, pará, que acá tenemos un tema, y es cada porción, claro, acá vos ves si cada porción tiene un huevo entero o si cortás el huevo al medio y... medio huevo. Y medio huevo no acepta, dice. Bueno, acá no lo van a ver al huevo porque quedó todo el huevo en la porción. Mirá que bien quedó. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. La masa es increíble, de verdad, increíble. Tienen que hacerla, pruébenla. Quieren ver el huevo, pero será posible. Bueno, hacer así, mirá. Mirá, ahí está, ahí lo ven. Ahí lo ven. Bueno, ahí le va a tocar medio huevo a cada uno, ¿eh? Muy bien. Bueno, chiquilines, nos vamos, ¿eh? Andresito, ¿venís mañana? ¿Pero por qué no venís si Belén no está? Sí. Bueno, mañana vamos a terminar la semana pochi. Ya saben, los viernes se ponen pochos acá. Y vamos a preparar una cheesecake. Pero, pero, va a ser una cheesecake de chocolate y maracuyá. O sea, son dos bombas del amor. Chocolate y maracuyá, elementos afrodisíacos por naturaleza. Y le guardamos a Tresito para el domingo, ¿sí? Pero yo no entiendo por qué no venís mañana si Belén no está. Porque no, no le toca. Bueno, está, nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos. Pero les recuerdo, pari, un rapidito, rapidito. Les cuento que todas las recetas, ustedes las pueden chequear en la web de Tele12. Tele12.com barra la receta. Y en las redes sociales, la receta está en Twitter. Bueno, ya no se llama más Twitter. En Facebook, en Instagram también. X, exacto. Arroba la receta 12, arroba Cata de Palleja, que es mi Instagram. Yo les dejo la receta escrita ahí. ¡Guárdenla! Ya les mostré cuál es el ícono, el dibujito por el cual. Miren, así, el dibujito que tienen que apretar para guardar la receta y después tenerlas ahí todas en su teléfono. ¿Está? Bueno, escuchame una cosa, Julián. Lo que te voy a decir. Dentro de poco, en septiembre, la receta cumpleaños. Y estamos organizando gran festejo, gran los 10 años. Los primeros, primeros 10 años. Y vamos a involucrar a nuestra audiencia. De forma activa, de forma presencial. Mañana viernes, les voy a estar contando esos adelantitos que tenemos con respecto a la celebração. ¿Está? Ahora me voy. Ya está. Beso grande. Saludos a todo Telemundo. Los queremos. Hasta mañana. Chao. Por mis penas bailar. Y por tu sol.